Para que te tuve un agosto Rema me va a decir Ah sí, mamá, que lo date No, que me asimples con el cul Porque no se ve las cosas Pues no sé, mamá, o vosotros te lagan O vosotros te lagan No sé Es que yo voy a decir, mira Porque ya me hicimos el culo ¿Y cuál te sigo? ¿Quién vas a decir que había dado? ¿Qué vas a decir que había dado? ¿Qué gustará? ¿Sabes lo que me ha pasado? Que, bueno, antes de que te la reunión Pero yo creo que eres tú Y yo, en plan, me hubiera dado un marco a mi Y le dije hasta aquí, mamá Y me responde, mamá Y era una ganchita Hola, buenos días Y yo le he colocado Ya le heu ver como me he oído Ahora tengo 35 Vale 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 Adeu Si hay sol, hay playa Si hay playa Hay alcohol Ya tiene móvil Mira, se está riendo de ti Mira, se está riendo de ti Azúcar Huevos Un litro No, gilipollas Un o dos Ya está Vale, vale ¿Queréis huevos? La hora que es ahí Las 11 y 27 Un litro Un litro de huevos Advertencia Una previsión Perdonad Si el vídeo en vivo No termina En 5 minutos Para la ley ¿Por qué? ¿Por qué? Advertencia Bueno, pues ahora hacemos otra vez Porque si tocáis los huevos Uniros otra vez Anda